¡Suscríbete! 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 He he La like es tu maestro Entonces eso es tu maestro Si le ganes a Mario Bueno pero jest con tu censestar Nobre Ahí está tu genteма Así que le puede meter más. Gracias. Tranquilo para nada. Si me levanta. Está que te brindas, está que te brindas. Mételo. Mételo a escala. Yo sé que con escala te lo bajas, huevón. Mételo a escala, huevón. Mételo a escala. Mételo a escala. Escala. Yo no iría a meter NT. Tú me dijiste NT y le metí NT, huevón. No, al comienzo nomás, del último rango. Intenta escala un ratito, huevón. 10 segundos. Si te sale, mata, huevón. Si te sale, causa, te la chupo. Está, vea. Oro. Bye. No, ya. No, ya. No, ya, ya, ya. No. Gracias por ver el video.